Deportes Concepción entrenó durante esta jornada en Nonguén de cara al encuentro que vivirán este fin de semana contra San Luis de visita y los líderes eso sí quedaron con un sabor amargo la fecha pasada ya que se dieron tres puntos al perder 1-0 pero ahora ellos tienen toda la confianza en que van a poder ir a rescatar esos tres puntos tan anhelados ¿Cómo se encuentra Deportes Concepción? Se preguntarán ustedes terceros en la tabla en una posición bastante favorable y donde solo tienen que seguir sumando a tres en todos los encuentros que tienen por delante nosotros conversamos con algunos de los jugadores que nos hicieron un análisis de esto y cómo también se están preparando para poder llegar contra San Luis y poder rescatar esos anhelados tres puntos pasemos a escuchar sus declaraciones Bueno, como tuve bastante trabajo táctico, depresión en el campo de ellos y tratar de recuperar la pelota lo antes posible para nosotros ser los protagonistas Bueno, y también nos han señalado que el equipo se encuentra con alguna confianza también hay buen ambiente dentro de los jugadores para poder llegar a alguna liquilla ese es el objetivo que tiene Deportes Concepción hoy en día para poder en algún momento ascender a la primera que ese es el gran sueño que tienen los jugadores cómo está el ánimo y cómo también se encuentran junto a Francisco Ibáñez quien es el curador hasta ahora de la primera vez también nos comentaron los propios jugadores de Deportes Concepción No, bien, bien se ha seguido igual que siempre el grupo es súper bueno, súper unido hemos estado, bueno trabajando de la mejor manera para, como te digo, llegar bien el fin de semana y hemos trabajado de la misma forma durante todo el tiempo que hemos estado acá así que no hay nada más extraño que eso así que hay que seguir de la misma manera, nada más y como te digo, ojalá volver a la senda del triunfo Bueno Priscila, este sábado se enfrentará Deportes Concepción de Visita con San Luis de Quillota el objetivo es seguir rescatando los tres puntos Deportes Concepción, tal como se los mencioné se encuentra tercero en la tabla y San Luis está mucho más abajo en la posición número 9 sin embargo, esto no es ningún antecedente para los jugadores ya que evalúan este encuentro como todos los otros y van a salir, eso sí, a ganarlo y a rescatar esos tres puntos por supuesto, nosotros a las 21.15 horas les entregaremos un completo informe sobre el entrenamiento de Deportes Concepción como también declaraciones de más jugadores de los LILAS Muy buenas tardes Priscila ¡Gracias!